Las Villamizar es una telenovela de drama policiaco, época y drama histórico colombiano producida por Caracol Televisión. Cuenta con 72 capítulos y estuvo protagonizada por Chani Nadal, María José Vargas, Estefania Piñérez, Corema Torres, Roberto Cano, Luis Mesa, Paola Valencia, Priam Moreno, Jimena Durán, Claudio Cataño y Rafael Cea. En Colombia fue estrenada el 18 de abril de 2022 por Caracol Televisión a las 9.30 de la noche y finalizó el 2 de agosto del mismo año. La historia habla sobre Carolina, Leonor e Isabela, tres hermanas de la alta sociedad que tienen una doble vida como espías infiltradas del Ejército Liberador. Su padre las enseñó a manejar todo tipo de armas con el propósito de vengarse del coronel Montenegro, quien asesinó a su madre de 12 años atrás. A lo largo de los capítulos todas deben cumplir con las misiones asignadas poniendo en juego su vida e identidad. Ahora quisiera preguntar si conocéis esta historia, si la habéis visto, si la recomendáis y si os gustaría que fuese emitida en España. Esperamos vuestra crítica y muchísimas gracias como siempre por seguirnos y escucharnos.